Tauro, esta es una carta que te dice quiero poder, que te dice en estos momentos yo me voy a imponer de alguna forma para que los demás no sientan que soy débil. Estás tratando de pasar como de un escalón a otro, de un puesto a otro, pero no te vuelvas la bruja mala, no te vuelvas aquella persona que trata de ser la mejor con maldad o con esas cositas que no se dicen desde el corazón. Tauro, el quedarte de segundo o de tercero en la fila puede ser hasta mucho mejor que querer asumir una responsabilidad que todavía no corresponde para ti. Y quizás más adelante puedas tener ese puesto o lo que deseas, pero si ponen a otra persona en este momento deja que eso se cumpla y listo. Como eso te va a dar un poco de rabia y es que sí, como no, pasa o hasta de envidia, sí, como no, pasa. Agarra alguna bombita, agarra algún saumerio y limpia sobre todo la zona de tu cabeza para que veas los pros y los contras asumiendo que el tiempo va a llegar cuando corresponda, quizás ahora no es el momento.